Cansancio, falta de ánimo, hombres que se enojan y se ponen nerviosos por cualquier cosa, falta de apetito sexual, incluso tener anemia, huesos débiles y problemas de memoria. Todo esto puede indicar que tenés la testosterona baja en sangre. Y acá hay dos peligros. Primero, puede ocurrir a cualquier edad, tanto en adolescentes, adultos jóvenes, personas mayores y ancianos, y tanto en hombres como en mujeres. Segundo, muchas veces da pocos síntomas o los atribuimos a otros problemas de salud. Por eso es tan difícil sospecharlo y detectar esto precozmente. Pero tengo muy buenas noticias. No importa la edad que tengas, existen formas naturales para aumentar la testosterona en sangre. Incluso hay posturas que podemos hacer con nuestro cuerpo por tan solo dos minutos para ayudar a aumentar sus niveles. Hola a todos, soy el Dr. Veller. Tengo especialidad en medicina interna y nefrología. Y hoy te voy a contar cuáles son los síntomas de testosterona baja, incluso aquellos más sutiles para detectarlo precozmente. Cuáles son los peligros que esto puede traer, qué enfermedades lo provoca y cuáles son los mejores alimentos y hábitos para aumentarla. Ahora fíjense, esto que está acá es la testosterona, la principal hormona sexual masculina, pero también está presente en las mujeres. En el hombre es ella la que da las principales características masculinas. Engrosa nuestra voz, nos hace más viril, aumenta nuestros músculos, nos mantiene con energía. El problema es que comienza a disminuir en nuestra sangre 0.5 a 1 por ciento por año a partir de los 40 años. Pero atención acá, a menudo está muy bajo también en jóvenes y enseguida te cuento por qué. Su nivel normal en sangre depende de la edad, pero oscila entre 300 y 1100 nanogramos por decilitro en el hombre y entre 15 y 70 nanogramos por decilitro en la mujer. Ahora, mantener sus niveles óptimos es mucho más importante de lo que uno cree, ya que ayuda a controlar las funciones de varios órganos. Por ejemplo, ayuda al crecimiento de los músculos y nos da fuerza, mantiene nuestros huesos firmes, evita la osteoporosis, ayuda a controlar la función cerebral, estimula la producción de glóbulos rojos para que no tengamos anemia. ¿Y cuándo sospechar que tenemos la testosterona baja? Bueno, en muchos casos no da síntomas o son muy sutiles. No los atribuimos a la deficiencia de esta hormona. Pensamos que puede ser otra cosa. Por ejemplo, falta de ánimo, humor más deprimido, deja al hombre más histérico, se enoja, se pone nervioso por cualquier cosa, está menos alegre. Esto se puede acompañar de debilidad, pérdida de masa muscular, puede haber anemia, sobre todo aquella la cual no se encuentra la causa. Ahora, síntomas más obvios, más típicos, sobre todo cuando los niveles son más bajos, disminución de la líbido, reducción de la cantidad de pelo corporal, crecimiento de los senos o del tejido mamario en los hombres. Incluso podés tener sofocos, calores y enrojecimiento súbito del cuello, la cara, los brazos. Ahora, presten mucha atención. También existen algunos signos de alarma que nos deben preocupar. Por ejemplo, reducción de la masa ósea, pudiendo llevar a osteoporosis, fracturas. Aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares. Puede manifestarse con síntomas depresivos, disminución de la vitalidad, lo cual puede ser muy grave. Veamos ahora las causas de testosterona baja en sangre. Además del envejecimiento, existen muchos otros motivos para tener niveles bajos y esto puede ocurrir a cualquier edad. Por ejemplo, obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico. Nosotros sabemos que la acumulación de grasa corporal aumenta la destrucción o la degradación de la testosterona. Esto ocurre porque el tejido graso transforma la testosterona en otra hormona llamada estradiol, que es principalmente femenina. Y esto es importantísimo por dos motivos. Primero, explica algunos de los signos físicos que pueden tener los hombres, sobre todo aquellos obesos, como por ejemplo, aumento del tejido mamario, una condición que llamamos ginecomastia. Segundo, pacientes obesos con niveles bajos de testosterona, ponerse parches dérmicos con esta hormona o inyectársela no va a solucionar el problema. La solución acá es reducir de peso, dormir mal. Las personas que duermen poco o tienen una mala calidad del sueño tienen niveles más bajos de testosterona. Incluso pocos días de un mal descanso nocturno puede generar resistencia a la insulina, aumento de los triglicéridos, aumento de los niveles de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. Y cuanto más cortisol tenemos, menores son nuestros niveles de testosterona. Pacientes con apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, tienen niveles más bajos de testosterona. Entonces acá ocurre lo mismo que con los obesos. No sirve dar testosterona, sino que hay que mejorar la calidad del sueño o tratar la apnea, el estrés. Esto aumenta los niveles de cortisol, como se los expliqué, y baja los niveles de testosterona. Falta de vitamina D. Algunos estudios mostraron que los que tienen deficiencia de esta vitamina tienen niveles más bajos de testosterona. Enseguida te cuento cómo solucionar este problema. También existen remedios o medicamentos que pueden bajarla, como por ejemplo el uso de corticoides, anabólicos, algunos quimioterápicos, remedios para el dolor como los opioides, algunos remedios para la epilepsia. Y existen otras causas, como por ejemplo consumir alcohol. Esta sustancia es tóxica, ataca directamente a las células que producen testosterona. Y algunas enfermedades que bajan la testosterona son la diabetes, problemas renales crónicos, sobre todo aquellos más avanzados, pérdida de proteínas en la orina, algunos problemas del hígado, la cirrosis, haber tenido trauma en los testículos, problemas pulmonares crónicos, incluso la infección por el virus del VIH. ¿Y cómo tratamos este problema? Bueno, existen excelentes métodos naturales para aumentar sus niveles en sangre. Incluso modificar nuestra postura corporal podría afectar los niveles de varias hormonas. Pero lo más importante acá es que no siempre se necesita suplementar con esta hormona, es decir, utilizar parches dérmicos, inyecciones. Muchas veces controlando la diabetes, el hipotiroidismo, bajando de peso, haciendo ejercicio físico, durmiendo bien, manteniendo una buena alimentación, sus niveles se normalizan. Ya te cuento cuáles son los mejores alimentos, ejercicios y hábitos para aumentar sus niveles y también si hay suplementos. Pero además recuerda que el tratamiento con hormonas con testosterona puede provocar trombosis, aumentar el riesgo de problemas cardíacos, dejar tu sangre más espesa por estimular la formación de glóbulos rojos. En algunos pacientes podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Entonces vayamos a lo natural y primero te quiero contar algo sobre la postura corporal y la testosterona. Y esto es interesantísimo, no es chiste. Un estudio hecho por científicos de la Universidad de Harvard mostró que mantener una postura por dos minutos podría aumentar sus niveles y al mismo tiempo reducir los de cortisol. La investigadora pidió a algunos de los participantes que mantuviesen una postura más dominante con el pecho y la cabeza erguida. Como mostrando más confianza, la típica postura de Superman o Wonder Woman. Al mismo tiempo pidió a otros participantes que hagan una postura como más tristes, afligidos, ansiosos y con miedo, también por dos minutos. Después de esto, ella midió los niveles de las hormonas y vio que los primeros tenían niveles mayores de testosterona y al mismo tiempo menores niveles de cortisol. Y la explicación de los autores es que modificar nuestra expresión facial y nuestra postura podría modular los estados emocionales. Y de alguna manera esto puede afectar los niveles de nuestras hormonas y neurotransmisores, porque el cuerpo es uno solo, está todo conectado. Posteriormente, otros científicos intentaron replicar este estudio sin obtener los mismos resultados. Y esto creó un gran debate en la comunidad científica si es verdad o no que modificar nuestra postura, mostrar una actitud más dominante, aumenta realmente los niveles de testosterona en sangre. Lo que yo te digo es que no importa la edad que tengas, hacer esa postura por dos minutos todos los días no te va a hacer mal, no tiene efectos adversos. Y si de alguna manera esto genera un comportamiento en vos más activo, que te haga sentir más determinado, más poderoso o poderosa, ¿por qué no intentarlo? Veamos ahora alimentos y suplementos que ayudan a aumentar los niveles de testosterona. Y el primero que te voy a contar es la granada, una fruta que hace milenios es considerada afrodisíaca. Tiene tremendas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anti envejecimiento. Aumenta los niveles de testosterona, evita que esta se destruya, mejora el flujo sanguíneo, mejorando el desempeño sexual. Ayuda a que tanto el hombre como la mujer sientan más placer y hay muy buena ciencia por detrás de todo esto. Entonces incorporala a tu dieta. Intenta consumir una granada algunas veces por semana. Gengibre. Hay varios estudios que muestran que consumirlo todos los días aumenta la producción de testosterona. Además de tener excelentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios, mejora la inmunidad. Lo puedes consumir picado en la ensalada, licuado junto con frutas, como más te guste. El ajo ayuda muchísimo. Contiene enormes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias gracias a una sustancia llamada alicina. El secreto es que debes consumirlo crudo, machacado o picado para que la alicina se active. También puedes cocinarlo, pero intenta no pasarte de tres minutos y no calentarlo a más de 60 grados. Trata de consumir uno a dos dientes de ajo por día. La cebolla contiene flavonoides, una sustancia que ayuda a producir esta hormona. Lo mejor es consumirla fresca, cruda junto con la ensalada o jugo de cebolla para los que les guste. Alimentos ricos en zinc, un mineral de enorme importancia. Las ostras, por ejemplo, son muy ricas en zinc. También el huevo, las semillas en general, sobre todo las semillas de zapallo, los granos, el brócoli también contienen mucho. Alimentos ricos en magnesio, un mineral que también es muy importante para ayudar a activar la testosterona. Lo puedes encontrar en vegetales de hoja más oscura como la espinaca, también en las nueces, las semillas en general. Una cosa que es importantísima para la fabricación de testosterona son las grasas buenas, aquellas que encontramos en los pescados como el atún, la sardina, el salmón. Entonces trata de incorporar todos estos alimentos a tu dieta. La dieta tiene que tener muchos colores, tiene que ser variada. Veamos ahora las vitaminas y los suplementos que pueden aumentar la testosterona. El principal acá es la vitamina D. La principal fuente de vitamina D es el sol, no son los alimentos. Exponerse al sol en el brazo, las piernas, la barriga 20 o 25 minutos por día es suficiente para mantener sus niveles óptimos. Ahora, hay personas que necesitan suplementos. Esto depende de cada caso y para eso siempre debes consultar con tu médico. La dosis más adecuada de los suplementos de vitamina D es de 2000 a 10.000 unidades internacionales por día. Pero esto depende de cada paciente. La vitamina C ayuda a disminuir los niveles de cortisol. Si consumís una dieta variada, cítricos, kiwi, guayaba, no necesitas ningún tipo de suplemento. También está presente en el maracuyá. Puedes tomar agua con limón, cítricos en general. ¿Y qué pasa con los suplementos multivitamínicos y de zinc? ¿Son necesarios? Bueno, si tenés una alimentación variada, rica en colores y no tenés ninguna enfermedad que disminuya sus niveles, en general no se necesitan los suplementos. Ahora, si en tu rutina es habitual que consumas comida chatarra, ultra procesada, pobre en colores, posiblemente puedas tener una deficiencia de estos y quizás necesites los suplementos. Una cosa importantísima, consumir azúcar refinada detona los niveles de testosterona. Aquellos hidratos de carbono de alto índice glucémico que generan resistencia a la insulina, obesidad, aumento de los triglicéridos, etc. disminuyen drásticamente sus niveles en sangre. ¿Sabes cuál es el hábito que tiene más peso para mantener los niveles de esta hormona normal? Mejorar la calidad y la cantidad de tu sueño. Incluso algunos estudios mostraron que aquellas personas que dormían 5 horas o menos por día tenían los testículos más chicos. Esto se vio en los adultos jóvenes en comparación con aquellos que dormían más de 7, 8 horas por día. Dormir bien te da superpoderes, literalmente. Otro hábito importantísimo hacer ejercicios de fuerza, de resistencia. Esto es mucho más que simplemente quemar calorías. El impacto hormonal y en el metabolismo que tiene esto es impresionante. Además, mejora la resistencia a la insulina, ayuda a reducir el peso, mejora el humor, libera endorfinas. Tiene beneficios a varios niveles. Lo ideal para aumentar la testosterona es hacer ejercicios de fuerza, peso, musculación. Por lo menos 3, 4 veces por semana, media hora, 40 minutos. Si por algún motivo tenés alguna contraindicación a levantar pesas, mantenete activo, evita el sedentarismo, utiliza las escaleras, baila, lo que sea, pero movete. Otros hábitos. Evitar el alcohol. Si no puedes evitarlo, consumir lo menos posible. No fumes o fuma lo menos posible. Y medidas para reducir el estrés, como la meditación, viajar, escuchar buena música, también ayuda a aumentar los niveles de testosterona. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.